fernando sí sí soy juan sí sí escucha tengo una idea para la intro del aire hockey que vas a flipar tío mira primero alquilamos una pista de patinaje sobre hielo y contratamos a dos tíos para que la pinta igual que si fuera la pista del hockey y luego cogemos un elefante lo vestimos de rosa para que parezca el disco y le ponemos unos patines para que se deslice y entonces como tío sólo dos euros de presupuesto hoy en te digo cómo se hace te vamos a enseñar a fabricar un auténtico air hockey un juego como los que encuentras en una sala de juegos pero con un tamaño más reducido para que puedas jugar en tu casa compite con tus amigos y diviértete con este increíble air hockey hoy en te digo cómo se hace tío no me dirás que no me he ceñido el presupuesto todavía me ha sobrado un euro te digo cómo se hace para hacer nuestro air hockey te hemos dejado en la descripción del vídeo las medidas y plantillas de la mesa y un enlace a los materiales y herramientas por si necesitas alguno si quieres usar las plantillas tendrás que recortarlas por esta línea con una cuchilla y una regla los cortes quedarán perfectos también puedes hacer el air hockey sin las plantillas usando únicamente las medidas que vienen en el mismo pdf para la superficie del tablero usaremos un cartón de un centímetro de grosor o varias planchas pegadas hasta conseguir ese grosor en esta plancha pegamos las plantillas en este orden y con pegamento de barra los rectángulos punteados los recortaremos con una cuchilla a continuación cortamos las patas de la mesa tenéis todas las medidas en el pdf en las patas pequeñas tomaremos el grosor del cartón y lo marcaremos dos veces en un lateral y cortaremos para hacerlas más pequeñas situamos las patas con el lado más corto hacia abajo y dibujamos una línea a 4 centímetros del lateral luego marcamos un punto que corte la línea a 4 centímetros del borde inferior hacemos esto en los dos laterales por último trazamos una línea que una ambos puntos y cortamos con la cuchilla así quedan las patas largas y así las cortas para pegarlas situamos las cortas por dentro de las largas y las pegamos con silicona caliente tenemos que formar una caja como esta a continuación cortamos la plancha de cartón para los ventiladores y marcamos su centro con una cruz nosotros hemos reciclado un ventilador doble de un viejo ordenador pero podéis poner también dos ventiladores individuales los centraremos muy bien y marcaremos su contorno después cortamos el hueco y embutimos los ventiladores dejando los cables fuera los fijamos sin dejar ningún hueco con silicona caliente introducimos esta plancha en el hueco entre las patas poniendo los ventiladores para que tiren el aire hacia arriba ajustamos muy bien la plancha y la pegamos con silicona sin dejar ningún hueco para que no se escape el aire damos la vuelta al tablero y dibujamos una línea a 2,5 centímetros de estos dos lados situamos las patas con los ventiladores encima del tablero de esta manera tomando como referencia las líneas y estos bordes y los unimos con silicona caliente sin dejar ningún hueco es muy importante que no se escape el aire ahora viene el trabajo duro hacer los agujeros del tablero con una aguja de 1 milímetro de grosor y un corcho de botella fabricaremos la herramienta perforadora el tablero tiene muchos puntos y todos tienen que estar perfectamente perforados para que el aire pueda salir por ellos a continuación haremos los bordes del tablero en las plantillas tenéis las medidas de todas estas piezas las más pequeñas deben ser de 1 centímetro de grosor las dos medianas también y las dos más largas tienen el doble de grosor tomamos las dos medianas y les pegamos las pequeñas una en cada extremo luego tomamos una tira de cartulina del mismo grosor que la pieza la pegamos en uno de los cantos con silicona caliente presionando muy bien para que no queden baches forramos también las esquinas cortamos los bordes del cartón que queda en medio y lo pegamos doblándolo hacia adentro lo haremos en todas las piezas solo por una cara en las piezas largas también pegamos los bordes con los cantos forrados mirando hacia el tablero el hueco de las piezas cortas se alinea con el hueco del tablero y los bordes quedan por fuera de la línea azul rodean todo el tablero para que el disco golpeen ellos y dejan un hueco a cada lado del campo estas son las porterías para que quede mucho mejor forraremos todo el cartón al descubierto con cartulina no solamente los bordes también forramos las patas con cartulina de otro color nuestra mesa ya está terminada para hacer los porteros necesitamos dos tapas metálicas les hacemos un agujero en el centro y clavamos un tornillo con la cabeza por dentro de la tapa luego le atornillamos un corcho que quede muy bien ajustado para que no se mueva tomamos un globo y le cortamos la parte de abajo luego le anudamos la boquilla cortamos lo que sobresalga del nudo le damos la vuelta al globo e introducimos el corcho en la boquilla de esta manera luego estiramos el globo para que cubra toda la tapa luego estiramos el globo para que cubra toda la tapa a continuación cortamos un trozo de cartón de un brick de leche o de zumo situamos el portero encima y marcamos su contorno luego recortamos el círculo y lo pegamos tapando la parte de abajo del portero con adhesivo instantáneo tenemos que hacer dos porteros, cada uno de un color tenemos que hacer dos porteros, cada uno de un color de cartulina usando un compás lo abrimos a 2,5 cm trazamos el círculo y lo recortamos vamos a hacer un sandwich con estos dos círculos de cartulina y lo que pondremos en medio es corcho blanco de embalar cortamos una lámina de medio centímetro de grosor y le pegamos uno de los círculos con pegamento de barra recortamos el corcho alrededor del círculo con una cuchilla luego pegamos el otro círculo y ya tenemos nuestro sandwich para terminar de tapar el corcho, cortamos una tira de cartulina del mismo grosor que el disco y la pegamos en el canto con silicona caliente esto no es solo decoración, también endurece el canto del disco para que aguante los golpes como en el interior es corcho, el disco pesa muy poco para terminarlo cortaremos un anillo de cartón de brick con ayuda del compás marcamos una circunferencia del tamaño del disco y otra con 2 cm de radio, que es la roja cortamos con la cuchilla las dos y ya tenemos nuestro anillo este lo pegaremos en una de las caras del disco con adhesivo instantáneo el anillo será la parte que toque el tablero como su superficie es mucho menor y además deja un hueco en el centro del disco creara una cama de aire que permite que este flote por la mesa la mejor manera de dar energía a los ventiladores es usar un transformador solo tenéis que tener en cuenta que el voltaje y el amperaje sean los mismos que los de los ventiladores unimos los cables de los ventiladores directamente al transformador y ya tenemos listo nuestro air hockey esta es otra de las creaciones originales de te digo como se hace gracias a las ideas que aportáis en vuestros comentarios si tú también tienes una idea y quieres que la hagamos realidad déjala en los comentarios danos un like si a ti también te gusta nuestro air hockey y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo hasta aquí el próximo